Hola, buenas noches. No, 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 no. Sí, todavía no he hecho nada. Hola, buenas noches. Solo presentaros un poco lo que es esta muestra final de teatro del Hogar de Mayores. Llevan trabajando en esta obra siete meses al saco, todas las semanas, dos días por semana. El trabajo ha sido muy duro, muy gratificante y en el que ya se han dejado la piel. Ellas y ellas se han dejado la piel. Entonces, yo espero que disfrutéis. Por favor, apagad los teléfonos móviles o si no los apagáis, silenciadlos. Es el mismo efecto. El hecho es que no os suene ninguno, sobre todo por las molestias que puede generar aquí encima del escenario. Yo solo quiero que disfrutéis, que lo paséis bien y nada, a disfrutar. Entro, mamá. Mami, mi Suzón, mi pequeña, ¿ya estás aquí? ¿Qué tal tienes las piernas? Depende de los días. La bebé ya sabe que reírte es tremendo, lo peor no es el dolor, lo peor es sentirse una carga. Bueno, no estés así, si aquí todos te queremos y la familia está para ayudarse. Buenas noches. ¡Susón! ¡Hombre! ¡Susón! ¿Cómo estás? Mi gordita Chanel. La gordita como siempre. Y de tu gordita Marí no te acordás. ¿Cómo no me voy a acordar de mi gordita Marí? ¿Cómo voy a olvidar esas tartas de arándalo tan estupendas? ¡Qué alegría volver a tener esto, Susón! Tu padre se va a alegrar de verte y sabe que estás aquí. No sé. Digo que no se le despertara todavía. ¿Cómo? A las 11 y todavía no está despierto. Sí, debe de estar cansado. Ah, os presento a mi nueva frontera. Ah, y Luis. Hola, Luis. Buenos días, señorita. Buenos días. Esperamos que haya tenido un buen viaje. Sí, muy bueno, gracias. A pesar de esta nieve, ¿eh? ¿Cuándo debo despertar al señor? Todavía no. ¿Y si lo despierto yo? Déjalo descansar un poco más. Pues parecen buenas chicas. ¿Necesita algo más la señora? No, gracias. Es que parecen buenas chicas. Son muy buenas. Estoy muy contenta con ellas. Muy buenas. Es una suerte tenerlas. Una suerte. Ah, se ha levantado Catherine. Y yo qué sé. Agustín. Baja. ¿Cómo estás? Ay. Ay, cómo puedo, hija. Ay, mis riñones. Mi corazón. La nieve que despierta mi reumatismo. En fin. Ya estás de vuelta. ¿Te han echado del trabajo? No, tía. Vengo a pasar las vacaciones de Navidad. Mami. No eres nada más. Señora chica. Mi sobrina llega a casa y no puedo preguntarle qué tal la ha ido. Sí que puedes. Por eso te digo que todo va bien. A menos ella no estáis satisfecha. ¿Dices eso por mí? Digo que mi hija es feliz. Solo eso. Solo eso. Pequeña no empecéis, Agustín. Cálmate. Gaby nos ha acudido aquí amablemente gracias a ella. A ella no. Gracias a tu padre, Susón. Que nos aprecia tal y como somos. Que sabe respetar a una señora anciana y enferma como tu abuela. Y a una mujer recta y virtuosa como yo. Gracias a Marcel. Gracias a los dos, por supuesto. Pero tía, no estés amagrada. No nos hagas sentir mal. Si aquí todos te queremos. La familia debe permanecer unida a pesar de sus defectos. Buenos días. Aquí tienen ustedes desayunos. Gracias. Oh, bollos calientes. Y para mí, ¿sola y pan tostado? Es que los bollos son un regalo de bienvenida para mi Susón. ¡Buah! Coge uno, tía. Que no es. Venga, anímate. Cógelo. Ay, sí. Me encantan los bollos. Tengo chocolate en la habitación. Voy a buscarlo. Los bollos siempre están mejor con chocolate. Tu madre es muy amable por tolerar todas sus manías. No son manías, son insolencias. Pero si tu padre la es consciente... Papá es adorable. Sí, siempre está de buen humor. Y eso, que sus negocios no van a dar todo bien. ¿Ah, no? ¿Hoy estás más enterada que yo de los negocios de mi marido? ¡Cácerin! ¡Hola! ¡Ay, madre! ¡Qué alegría! ¡Hola, madre! ¡Hola, abuela! ¿Me has traído un regalo de Navidad? Sí. Chocolate inglés. Vaya, pues no te has calentado mucho la cabeza. Pero si es lo que más gusta. Además, te veo en forma. Yo aquí también. Ay, que has engordado un poco. No, que va. Serán los dulces. Los dulces. Eh, ¿dónde está papá? Está durmiendo. Durmiendo. ¿Aún está durmiendo? Sí. ¿Será Gandún le despertamos? Bueno, yo. Estoy furiosa contigo. Mira, aquí viene la más guapa de la casa. ¿Y por qué, varonesa? Ay, te dejaste en la luz entendida hasta no sé qué hora. Y no he podido dormir. Seguro que has estado leyendo esos horribles libros. ¿Qué libros? Si Agustín te considera horribles las novelas policiacas de escenazos y aventuras. No tienes edad. Leer no hace daño a nadie. Pero ir cinco veces en la noche al servicio despierta a la gente. ¿Qué molesta? Pues sí. Soy yo quien va al baño. ¿Pasa algo? Estás enferma, querida. No me dejaba dormir tu hija. También educada. Fui a beber. Perdóname. Pues si solo fue agua, me importa. ¿Puedo despertada, señor? Sí, por favor. Te daré una pantalla para tu lámpara cáceres. Así podré dormir. Gracias, tía. Señora, el señor no contesta. Pues entré, Luis. Está bien, señora. Señora. ¿Qué pasa? Señora. ¿Qué? ¡El señor! ¿Qué? ¡El señor! ¿El qué? ¡El qué? ¡El qué? ¡El qué? ¡El qué? ¡El qué? ¡El qué? ¡Tiene un cuchillo en la espada! ¡Pero qué está diciendo! ¡Está muerto acá! ¡El señor está muerto! ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto! ¡Mamá! 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 ¡Nadie puede entrar en ese cuarto! ¡Nadie debe de tocar nada de la habitación antes de que llegue la policía! ¡Que nos decía algo! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Voy a entrar! ¡Mamá! 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 ¡Está cerrada! ¡Cáceri ha cerrado con llaves! ¡Se la daré al comisario! ¡Ninguna de vosotras para que habitan! ¡Dame a mí la llave! ¡Pero su son! ¡Tienes el balón! ¡Sí, mamá! ¡Tenemos que entrar a verlo! ¡Cuidado! ¡Cerrán la puerta! ¡El asesino puede estar dentro! ¡Tiene rato! ¡Cerremos! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Mamá! ¿Dónde se encuentra, mamá? ¡Gaby! 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 ¡Despacio! 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 ¡Pobre señora! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Maroma! ¡Esto para su cabeza! ¡Mamá! ¡Qué nombre! ¡Sobre el asiento! ¡Ay! ¡No se ha suicidado! ¡No se ha suicidado! ¡Tenía clavado un cuchillo en la espalda! ¡Lo he visto! ¡Pero un cuchillo como! ¡Una especie de cuchillo! ¡Pero un bulla como! ¡Con el mango doblador! ¡Sí! ¡Pero si el señor me pidió un cuchillo para cortar cartones! ¡Para cortar cartón! ¿Y para qué quería cartón? ¡Ay! ¡Que iras llamar a la policía! ¡Ahora! ¡Sí, sí! ¡Ya estamos tardando demasiado! ¡Oiga! 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 ¡Aquí no hay línea! ¡No contesta nadie! ¡Han cortado los cables del teléfono! ¡Pero quién? ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mire! Tranquilizarse! Que puede ser bien toda la imaginación nuestra. ¿Qué vamos a hacer ahora si no podemos llamar al comisario? ¡Sí! Voy a ir yo. Mamá, en tu estado creo que no es lo más conveniente. Señora, los perros. ¿Los perros qué? No han ladrado en toda la noche. Lo malo es que se hubieran ladrado si... ¿Sí? ¿Qué? ¿Eso quiere decir que si algún extraño hubiese entrado en la casa? ¡Sí! ¡Eso es! Pero si nadie ha venido de fuera... ¡Eso! ¡Uy! ¡Ay, mamá! ¡Tranquilizaos! ¡Que es solo el viento! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasó anoche? Nada especial. Tu padre llegó sobre las ocho. Esperamos y después se retiró a su habitación para trabajar. ¿No recibió visitas? No. ¿Ninguna llamada? No, que yo sepa. ¡Ay! Se ha sido vagabundo que ha entrado y que... Escucha, mamá. Luis duerme encima del garaje. En ese caso hubiera escuchado ladrar a los perros. No se han movido en toda la noche. Estoy segura. Pero entonces habrá sido alguien conocido. ¿Quién llamó a la última? ¿Quién telefoneó a la última? Yo. Pues dilo. Ya te lo estoy diciendo. Sobre las siete y media llamé al carnicero a pedirle carne de cordero. Pero no la han traído por la nieve. Entonces eso quiere decir que a las siete y media de la mañana el asesino podía estar dentro de la casa. Y que los cables del teléfono los podía haber cortado mucho más tarde. Mamá, háblame de los negocios de papá. Ya sabes. Movían mucho dinero. Pero nunca me comentó que le fueran más. Además, contaba con la ayuda del señor Farnow. ¿Su nuevo socio en la fábrica? El señor Farnow. ¿Ese señor ha venido a casa? No. Bueno, sí. Una o dos veces. Pero no frecuentaba mucho esta casa. Yo me acuerdo que el día que vino a ver al señor los perros se pusieron muy nerviosos. Porque el señor Farnow tiene un perro en su casa. Y los nuestros se pusieron muy nerviosos. Entonces hay que descartar la idea de que ese señor... Por supuesto. Impensable. No. ¿Luis? ¿Conocéis a alguien que pudiera perjudicar a papá? Nadie. ¿Qué? Mamá. ¿Quién le diga los negocios de papá? Yo. ¡Ah! Bueno, quiero decir los hijos y yo. La mujer se queda con la mitad. Bueno, esto lo saben los abogados. Yo no entiendo mucho de eso. Katherine, un pañuelo, por favor. Tendremos que avisar a la hermana de papá. ¡Uy, qué idea! Menuda es la hermana de papá. Claro, mamá. Cuando yo estaba afuera y me escribían, me decías que la tía vivía en una casita junto al pueblo. ¿Por qué? Pues seguro, para reanudar la amistad con Marte. Pero gracias a Dios, jamás puso un pie en esta casa. ¿Pero la tía y papá se veían en el pueblo? No. ¿Y cómo es ella? Yo la he visto. Es una señora guapa, pero muy rara. ¿Y de qué vive? Me gustaría hablar con ella. Hablará, pero no en esta casa. Pues iré a verla. Deja que lo haga la policía. Su obligación es interrogar, no el tuyo. Luis, mi abrigo. Es horrible que me voy un año fuera y cuando vuelvo papá muerto, asesinado. Hoy lo veo todo con otros ojos. ¿Cómo le cambia la cara a la gente en un año? Señora, no podemos dejar al señor solo. Si la señora lo desea, vamos a subir. Es verdad. ¿Y si el asesino todavía está ahí? Mi niña, no sea tan fantasiosa. El asesino no los ha esperado. Ha salido por la puerta igual que entró. Es muy listo y está muy cerca de nosotros. ¿Qué quiere decir? Yo me entiendo. La llave no está en la cerradura. ¿Quién ha cogido la llave? ¿Ha sido usted, señora? No. Agustín, ¿has cogido tú la llave? No, yo no la tengo. ¿La tienes uso? No. Esto es increíble. ¿Quién ha podido coger la llave? Yo ni me he movido. La han metido en mi labor de punto. Luis, usted lo ha visto antes. No se sorprenderá. Cójala. Gracias, señora. Pues si Luis entra, nosotras también podemos. Es evidente. O todas o ninguna. No se puede tocar nada. Por las huellas. Están insinuando, señoras, que yo he pedido la llave con ese propósito. Pues en ese caso está muy bien. Luis no sea tan susceptible. Yo no soy susceptible. Pueden decirme lo que quieran. Además, estoy aquí para ganarme el pan. Y eso es todo. Tengo tantos miedos como ustedes. Así que prefiero no entrar. Entonces, ¿quién guarda las llaves? ¿Nadie? Pues en ese caso, mira. Aquí la llamo. El hombre que asesinó. El hombre que asesinó al señor debe estar aquí. ¿Y por qué tiene que ser un hombre? ¿Qué podría ser si no? ¿Una mujer? Es vergonzoso. Parece que nos acusan. ¿Si se tiene la conciencia tranquila? ¿Tú la tienes acaso? Más que tú. Sospechas de mí porque me tienes odio, ¿verdad? No es odio, indiferencia. ¿La habéis oído? Sí, cálmate. Claro. Claro, tú dale la razón a Gaby. Ella es rica, muy rica. Y será la que nos ponga de patitas en la calle. Así que, hazle la pelota. Sálvate tu mamá. Ninguna os atrevéis a decirle nada porque sois todas unas cobardes. Pero yo le diré cosas a la policía. ¿Qué cosas? Cosas que sé. ¿Qué cosas? No te importa. Cálmate, por favor. Deja que hable, cariño. Me tiene odio y envidia. Y es normal porque yo soy guapa y rica y ella es fea y pobre. Y la próxima, querida hermana, te la planto en los morros. Una bandeja tan bonita, cariño. Pero no culpéis a nadie sin pruebas. Tiene que beber algo para tranquilizarse. Yo nunca bebo fuera de las comidas. Y que no. Y te has levantado cinco veces esta noche. En la cama es distinto. Soy una enferma, una cardiaca. Tómate tus píldoras para cariño. Eso es. Mis píldoras. Me voy a tomar el frasco entero de golpe. Así os desharéis de mí. Mis pequeñas. ¡Dejadme en paz! Pero, mamá. ¡Pero, mamá! ¡Es un barco! ¡Que me siento mejor! ¡Pero, un milagro! ¡Pero, mamá! ¿Qué quiere decir tus piernas? ¡Que me siento mejor! ¡Pero, entonces, puedes dar! ¿Qué bien lo tenían llamado entre su Agustín y ella? ¡Vente, vente, mamá! ¡Vente, vente, vente! ¡Esto es increíble! ¡Luis, mi abrigo! ¡Sí, señora! ¡Voy a por leña! ¡Esto es increíble, vamos! ¡Mamá! ¿Qué hacía papá en la casa mientras yo he estado fuera? Y sobre todo desde que tía Agustín y mami viven con nosotros. Ya sabes, tu padre es una bella persona. ¿Lo conocías tan bien o quizás mejor que yo? Puesto que se lo contabas todo antes que a mí. ¿Y tía Agustín y mami se veían con papá? ¿Se llevaban bien? Bueno, como comen tanto, tienen el reconocimiento de su estómago. Discutían, pero nada importante. Discutían porque, pues ya sabes, mamá guarda sus valores debajo de la almohada. Y los guarda también como un perro a su hueso. Sí. Le he dicho mil veces que se los diera a Marce para hacer frente a sus negocios. Pero no les quita ojo. ¿Y esos valores hubieran sido útiles a papá? Pues sí, hace quince días para hacer frente a una deuda que tenía. Sus negocios iban mal. Niña, una deuda es una deuda. Mami, pero tú tienes parte del dinero de la abuela. Sí, claro. Sí, precisamente le di mi parte a Marte. Después de literalmente haberselo arrancado de las manos a mami. Pero tía Agustín se metió por medio y ahí comenzó toda la batalla. No me des tantos detalles porque es grave. No, no es grave. Pero ellas tienen el reconocimiento de la avaricia y el orgullo del agradecimiento hacia mí. Pero ten en cuenta que ellas no han tenido la gracia ni la suerte de encontrar a un hombre rico y bueno como papá. Bueno, ¿y acaso tengo yo la culpa? Después que he hecho todo lo posible porque él las mantuviera aquí en la casa. Señora, su abrigo. Luis, dígame. ¿Llevas mucho tiempo en la casa? Desde octubre. Tengo buenas referencias. Trabajé en casa de un notario retirado durante dos años. ¿Lo puede comprobar usted misma? Ese no es mi trabajo. Dígame. Pasó algo anoche. ¿Qué ocurrió anoche? Anoche no pude dormir bien. Ayer tuve algún mal presentimiento. El señor tenía muy mal aspecto cuando le subí la infusión. ¿Una infusión? Sí. ¿Y a qué? A medianoche. ¿A qué hora? A las doce. Pero era su costumbre. No, nunca tomaba infusión. No. Estaba trabajando. Tenía sed o le dolería el estómago. Vio la luz de la cocina todavía encendida y llamó. Yo subí, me dijo que le preparara una tila, bajé, se la preparé y se la volví a subir. ¿Pero estuvo mucho tiempo en la habitación? No, me fui enseguida. Entonces dígame, ¿cómo es que hace un momento no he visto la bandeja de la tila en el cuarto? Es que me la volví a llevar anoche. Pero no ha dicho que se fue enseguida. Es que es verdad, se la bebió rápido. ¡Ya vive en Córdia! ¡Agustín se quiere tragar todo el frasco de pastilla! ¡Ay, cómo te chantajea, tu querida hija! ¿Puedo retirarme ya? No, no, espera un momento, Luis. Dígame. Cuando le estaba haciendo la tila a papá, Madame Chanel estaba en la casa. No, acababa de irse. Duerme en el pabellón al fondo del jardín. En el pabellón de cartas, ¿sabes? Y entonces, en el fondo del jardín. Tiene que los derechos. Y después de un día de trabajo, uno es libre de hacer lo que quiera. Además, que jugar a las cartas no hace daño a nadie. ¿Cómo, Madame Chanel juega las cartas? Pero la señorita no lo sabía. ¡Uy! Ahora metió la pata. ¿Con alguien de la casa? Yo, yo no soy una chivata. No se lo diremos a nadie. ¿Cómo lo sabe? Mira, os lo voy a decir. Me da igual. Juega con la hermana de vuestro padre, con la señorita Pierre. ¡Toma ya! ¡Ay, mía! Pero, ¿y entonces? ¿Cómo lo sabe que es la tía Pierre? Su abuela la vio. Me lo dijo un día que llevaba una copita de más. Que siempre tiene una botellita en la habitación. Bueno, sí, la abuela sigue bebiendo. Pero, dime cómo es ella. No lo sé. Nunca ha puesto los pies en esta casa. Mira, baila desnuda. Dicen las señoras. Es artista y pura como iludio. Según Chané, que a mí me da igual, utiliza su cuerpo para seducir a los hombres. Pero lo hace muy bien. ¿Y cómo llega tía Pierre al pabellón de caza? Lo hace haciendo autostop hasta el cruce de la carretera nacional. Pero si de la carretera aquí quedan dos kilómetros. Lo hace a pie. Lo hace a pie. Pero si hacer la carretera lo suyo. Llévele esto. Sí, sí, súbeselo, Luis. Sí, señorita. Hombre, aquí está la teatrera. Agustín, su hermano en teatrera, a pesar de todo, le he hecho una tila, ¿eh? ¿Pero por qué dices eso? Porque ella nunca ha estado enferma. Todo ha sido un cuento. ¿Ah, sí? Sí. Si tu padre y tu madre fueran como ellos, nunca estarían de acuerdo. Chané, has recibido visitas. Visitas. Hace más de diez años no recibo a nadie. Seguro, Chané. Si tu madre fuera a madurar con ella, otra cosa sería, ¿eh? Yo me voy, pero Chané, no me apuntamos. Tu hermana no es como tú. Claro que no. Mi hermana y yo somos totalmente diferentes. Pero dígame, ¿cómo trabaja Luis en la casa? Pues te voy a decir lo que pienso de Luis. Luis es una teatrera que va de casa en casa con la esperanza de acostarse con el jefe. En cuanto a los demás... En cuanto a los demás, ¿qué? Me voy a la cocina. Tengo algo que contar. Eres la única en quien confío. Quise darle a Marcel mis acciones para salvarle de la quiebra. Y él me dijo, no, guardé las porque serían insuficientes para salvarme de la quiebra. ¿Y después qué hiciste? Pues las guardé, pero no por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque me las robaron a los dos días. ¿Robaron? Me la robaron. Me drogaron en el oporto. Entraron en mi habitación y me robaron. Fue alguien que conocía el escondite. Debajo de la almohada. ¿Y tú por qué lo sabes? Lo sabe todo el mundo. ¡Todo el mundo! ¡Madre mía! ¡Has ladrón! ¡Has ladrón! ¡Has ladrón! ¡Has ladrón! ¿Qué pasa? Has perdido la cabeza. No es la cabeza lo que he perdido. A la abuela le han robado las acciones hace dos días. ¡Las acciones! ¡Ah, mentirosa! ¡Las has vendido a escondidas! ¡Y ahora no quieres darme mi parte! ¡Mi parte! ¡Mi parte! ¡Me las han robado! ¡Mandose! ¡Imposible! 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 ¿Cómo la van a robar? Agustín, querida. ¡Mamá, si tú nunca sales de tu habitación! ¿Y tú? ¡Yo la oigo todas las noches! ¡Oigo cómo cruje el parqué! ¡Es que no duermen nunca! ¡Nunca! ¡Yo escucho! ¡Escucho todas las noches! ¡Y de nosotros las niñas os diría todo lo que he llegado a hoy! ¡Pobre Agustín! Anda, ya lo sé! ¡Fuiste tú quien se las robó a mamá para dárselas a alguien! ¡¡Devuélveme! ¡Mamá! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡La broma! ¡La broma! ¡La broma! ¡No se le va a ir así, señora! ¡No, no! ¡No se metan a sus asuntos! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Madre mía! ¡Por favor dejá de comportaros como crías! ¡Papá está muerto! La escupa por sus mentiras, porque se lo merece, por mentirosa. Mamá. Ay, madre. Yo te quiero. ¿Qué te piensas? Yo quiero a todo el mundo, pero nadie entiende mi forma de querer. Todos creen que es odio. El vino que no se bebe, sea vinagra. Escucha tú, tía. Ay, esta niña está desequilibrada. Y todo es culpa de su madre. Ahora no quiero agobiar a mi pobre hermana, porque... ¿Por qué? Porque... Porque no es asunto mío. No es asunto mío. No es asunto y no lo diré. No. No diré que Gaby le pedía dinero a Marte. Y que ella lo gastaba a tonta y a loca. Con Dios sabe quién. Pero no es asunto mío y tampoco lo diré. ¿Cómo? El coche no arranca. Han cortado todos los cables del motor. Ay, no me digas. ¡Mirad! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya! Ay, perdone señora. Nunca me hubiera permitido venir a casa de mi hermano sin ser invitada. Y sobre todo con un tiempo como este. Ay, pero hace dos horas recibí una llamada telefónica. Sin duda es una broma espantosa. Me han dicho, su hermano ha sido asesinado. Venga rápido. Y han colgado. Entonces, llamé aquí. Pero el teléfono debe estar desconectado. Y tuve miedo. El panadero me ha dejado allí abajo y en la carretera. Será una broma, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué está cerrada la habitación de mi hermano? ¿Y cómo sabe que esa es su habitación si nunca has venido por aquí? ¡Marcel! ¡Marcel! ¡Abre el beso! ¡Qué ve! ¿Qué pasa, Marcel? No, quíteselo luego. ¡Marcel está muerto! ¿Muerto? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí. Asesinado. Con un puñal en la espalda. Y su presencia nos obliga a hacerle preguntas. Ay, déjeme, por favor. A ver. ¿Reconoció la voz de la persona que le habló por teléfono? No, no dijo mucho. ¿Una voz de hombre? No, de mujer. Denme esa llave ocho en la puerta abajo. Cójala usted misma. Pero si esta llave no abre. ¿Cómo? ¡Cómpramela usted misma! Ay, prisa mera. Llámelo como usted quiera. Bueno, bueno, pues en este caso, ¿vosotras quiénes sois? Yo soy su sobrina Susón. Yo, Cácerin. Yo soy Mami. ¿Desde cuándo lo ha visto a mi marido? Ay, estamos enfadados, ya lo sabes. Y ante todo, estoy dispuesta a sospechar de todas. De antemano y por principio. Usted es más sospechosa que nadie. Pues toca a querido ir. Ah, ¿sí? ¿Usted lo cree? Iba a avisar a la policía. La muerte de mi hermano me priva de todo lo que me quedaba en este mundo. Y ahora que no lo tengo, estoy más sola que nunca. Mientras que usted tiene la libertad, tiene la riqueza. Me está acusando de asesinato. ¿Y por qué no? Estamos perdiendo la cabeza. Mamá. Usted es Agustín. Tenía mucha curiosidad por conocerla. ¿Y se puede saber por qué? Ay, somos socias del mismo club de lectura. A mí, Ana, le gusta leer. Ay, no. Uy, he metido la pata. Nada de eso. Soy socia, pero nunca cojo nada. Ah, ¿no? De verdad. Mire, la secretaria, que es una chismosa, me ha dicho que usted coge al menos cinco novelas por semana. Y todas ellas de amor. Se equivoca. Es posible. Usted leyó hace ocho días La góndola de los amantes, ¿no? La góndola de los amantes. No caigo. Es posible. Leí esa novela justo después que usted. El azar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Entre las páginas del libro encontré algo que le pertenece. ¿Y qué encontró en el libro? Uy, el borrador de una carta dirigida a mi hermano. A Mastel. A Mastel escribía viéndole todos los días. Esa es una invención de esta mujer. Una invención. No tiene usted suerte, querida. Acostumbro a guardarlo todo. Es una costumbre mía muy antigua. Querido Mastel. No tengo por qué avergonzarme de la escena que le hice a mamá delante de ti por los títulos. Estaba obligada a reclamarle mi parte para que ella no sospechara lo mucho que me interesó por ti. Si por mí hubiera sido, ya te los habría dado. Ah, que sepas que soy capaz de todo para evitar que te molestes. Pero deja de provocarme con Gaby. Meto esta nota bajo tu puerta. Muy afectuosamente a Agustín. Eso no es verdad. Nunca he estado enamorada de Mastel. Yo le detestaba. Era un cuerguita. Tenía aventuras por todas partes. Le hubiera dado mis títulos para alguna de sus amantes. Mirad a su hermana con esa sonrisita. Y decidme si es o no de la misma familia. Mi hija no sabe lo que dice. Me las pagará. Me está amenazando. Un móvil de asesinato y de amenaza es demasiado para una sola persona. Eso no es verdad. Yo no he podido matarlo. No me he movido de mi cuarto en toda la noche. Y que no. Y has ido cinco veces al baño esa noche. ¿Al baño? ¿A qué baño? ¿De qué baño hablas? De algo que a ti. Sí, con más sabida traer la atención. Perdona, que me he equivocado. Pierré. ¿Y cómo has sabido atraer la atención de tía Agustín? Pero nosotros tenemos más preguntas que hacerle. ¿Usted ha estado aquí antes? Yo nunca. Sí. Porque ni antes se le nota en la cara. Mira, tenemos pruebas. Gracias, Chanel. Eso, yo no he dicho nada, se lo juro, ¿eh? Vamos a ver. Ustedes y todas estas que están aquí juegan juntitas a las cartas en la habitación de Chanel. Porque se conocen y se ven. Sí. Admito que vine una vez a ver a mi hermano. Bueno, tenía algo importante que contarle. Él comprendió que tenía problemas y decidió ayudarme económicamente. Ay, Dios mío, papá, perra, ni más ni menos. Entonces, inspectora, avanza esta encuesta. Si aquí de lo que se trata es de saber qué hacíamos cada una de nosotras anoche. Mamá, ¿tú dónde estabas? En mi habitación. ¿Qué pregunta? ¿Pero saliste de ella? No. ¿Y no te encontraste a nadie en cualquier caso? Bueno, sí, fui a ver a Cácerin, estaba enferma, y me asomé a la puerta y leía tranquilamente, y me volví a acostar. Cácerin, ¿te levantaste? Sí, para ir al aseo. Fue cuando mamá debió oírme, no había nadie. No escuchaste nada. Estaba leyendo y no presté atención. En un momento dado, Agustín me dijo que apagara. Le contestaste. Sí, una palabrota. Maleducada. ¡Me las pagarás! No quería decirlo, pero peor para ti. Mirá, en el momento en el que me volví a acostar, escuché un ruido raro. Miré hacia el cuarto de Agustín por el agujero de la cerradura. Entonces la vi delante de su espejo, con algo en las manos que brillaba. En ese momento no presté atención. Ahora estoy segura. Era un cuchillo y lo estaba celando. Pequeño demonio. Lo que tenía, todos esos libros que estaban volviendo locas. Lo que tenía en las manos era mi peine, blanco nacarado. Y lo estaba limpiando. A las tres de la madrugada. ¡No hay horario para los peines! Bueno, te agustí. Vale, te creemos. Mamá, ¿te levantaste anoche? No. Bueno, sí. Me levanté. Fui a... Estaba tricotando en mi cama a la una. Y entonces se me terminó la lana y bajé al salón a buscarla. ¿Dices a alguien por los casillos? No, bueno, sí. Vi la habitación de Agustín y de Catery en la luz rendida. Y sentí ruido en el cuarto de Marché y pensaba que eras tú. Gracias, mamá. Pensaste que era yo. Perdóname. Sí, vale. Perdóname. Luis, Marín. A ver, ¿no tenéis nada que decirme de las voces que procedían de la habitación de papá? ¿Las oísteis? No. Cuando le subí anoche la tila al señor, él estaba solo en la habitación. Y no se encontró con alguien. Tras subir la tila, acompañé a Luis a la habitación a ver cómo se encontraba el señor. Y me encontré con la señorita Agustín. Ándate, Agustín, pues no has dicho que no te habías encontrado a nadie en el pasillo. Fui a beber. Luis, ¿por qué hizo usted la tila? El señor me lo pidió a mí. Es normal. Mira, no me gustan los problemas. Yo lo voy a contar todo, señora Perrier. Pero es necesario. Ay, no, no. Sí, es que me lo quedaba. Cuando subí la tila al señor, su hermana estaba con él anoche en la habitación. Yo la vi. Las dos la vimos. Sí. Vine a charlar con él. Estaba triste. Charlamos un rato y me fui a los cinco minutos. Sí, eso puedo jurarlo, ¿eh? La vi pasar por delante de la ventana de la cocina cuando ella se iba. Y en ese momento no le dijo nada. Dejé a la chica tranquila. Esto no tiene sentido. Mire, lo voy a contar todo. A ver si así nos dejan tranquila. Cuando subimos a la habitación, la señorita Perrier nos pidió que no dijéramos nada de su visita. Y nos dio diez mil francos. Vaya. Diez mil francos. ¿Qué les voy a decir por qué no lo dio? Porque cuando entramos a la habitación, le estaba diciendo al señor, si no me das el dinero, te mato. Eso es la verdad. Dije, me mato. No, te mato. No, 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 no. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Es que no hay duda, ¿eh? El asesino está entre una de vosotras. Es lo que pienso y es lo que digo. Ay, Susan, te has olvidado interrobar a alguien. Has pasado revista todo lo que hicimos ayer por la noche, pero te has olvidado contarnos lo que hiciste tú. Sí, Susan no ha llegado esta mañana. Estaba en la casa ayer por la noche y yo la vi. ¿Cuándo me viste? Anoche, cuando entabas en la habitación de papá, eran las cuatro de la mañana. Bueno, sí. Me vine un día antes porque quería que papá supiera una cosa muy importante para mí. ¿Qué? Me recibió con los brazos abiertos y me prestó todo su apoyo. Pobre papá. Y sí, me dijo que me bajara un día antes en la estación. Que me viniera otra vez. ¿Qué le dijiste? ¡Ay, yo voy a tener un bebé! ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verga está cerrada y no podemos salir. Estamos todas encerradas. ¡Ay, cuidado! ¡Señora! ¡Los perros! ¡Los perros están muriéndose! Envenenados, seguro. Con el veneno de la rata. ¡Ay, madre! ¡Pobre animalito! Con el veneno. El asesino ha querido comprobar si el veneno de las ratas también hace efecto a los seres humanos. ¿Y se está informando? ¡Yo no puedo! ¡Voy a hacer la maleta! ¡Ah, no! A partir de este momento está terminantemente prohibido salir de esta habitación. Hasta que se descubra el asesino. Y tener que llorar otra víctima más. Yo le advierto a la asesina que voy armada. ¿Y tú también? ¿En este campo hay un revólver? Yo primero que me ocurrió que yo... Es el revólver de mi vida. ¡Adiós! ¡Han robado el rebote! ¡Estamos perdidas! Os digo y os repito que tenemos la suerte de estar entrastradas y no queréis aprovecharos de la situación. Mientras que el asesino esté rodeado de diez testigos, no hará nada. Somos diez contra uno. ¡Ay! Yo... Yo voy a decir una cosa. ¡Ay! Agustín se encuentra mal, Luis. Traiga el botiquín para ponerle una inyección. Yo no iré. Yo fui aquí contratada como criada, no como enfermera. Si he ofrecido mi trabajo ha sido cuando he querido hoy, yo no quiero. Pues es usted la única que puede salvar a Agustín. Si no trae la inyección, se muere. Pues mira, si se muere y es un crimen, sea es crimen o no, me da igual. Ella ha sido muy impertenente conmigo. ¡Arreglárenla! Luis, no seas pertinente. Póngale la inyección, que es un consejo de amiga, por favor. Bueno, está bien. Gracias, amigo. Gracias. Solamente había un medicamento en la habitación de ti Agustín. ¡Ay, pobre! La han tirado a la basura. Han querido matarla indirectamente. ¡Ay, habrá que hacer algo para darle agua a la frente, no! Un palo mojado, abofetearla. ¿Eh? ¡Qué oído, Javi! ¿Quieres abofetearme? ¡Quiero! ¡Quiero una inyección! ¿Qué? Nadie se mueve. Nadie habla. Ah, entiendo. Estáis viendo cómo muero. ¡Estáis todas de acuerdo! ¡Ay, Jackie, si éramos querida, pero es que han desaparecido sus medicamentos! ¿Desaparecido? ¡Perfecto! ¡Me voy de esta casa! He encontrado los medicamentos. ¡Ay, qué mal! Estaban en una de las habitaciones, debajo de la cama. La tuya, mamá. De la mía. La tuya, tenías la maleta preparada, atiborrada. Pensaba que... Bueno. Oh, las inyecciones son formidables. Ya, y ya se siente mejor. Mamá, han encontrado los medicamentos debajo de mi cama. ¿Y quién ha podido guardar los medicamentos? Pues todo el mundo, ya que todas nos hemos paseado por la casa, pero Luis no ha querido ponerle la intención. ¿Y qué he hecho yo ahora? Luis, díganos los nombres de los chicos que le escribían aquí. Hay montones de cartas en su armario. ¡Mentirosa! La se dio una noche. Usted miente, pero yo también puedo decir cosas de usted, cosas que sé. He encontrado debajo de su corchón libros extrañamente subidos de tono y con ilustraciones. Bueno, antes de averiguar quién ha robado, en esta casa hay que saber quién ha matado a papá. Sí. ¿Chanel? A ver, ¿tú subiste a la una de la madrugada a la habitación de papá? Sí. ¿Y estabas con tía Pierre? Sí. Jugando a las cartas. Mi marido también jugaba a las cartas. Sí. ¿Y usted es una tramposa? Porque a pesar de todo, pedí 300.000 francos. ¿Tenías 300.000 francos? Sí. No, lo pedí en prestado. ¿A quién? Al señor. ¡Oh, claro! ¡Ahí la tenemos! Acaba de traicionarse a sí misma. No cabe duda. Es usted quien mató a Marcel para no hacer frente a sus deudas. Yo... ¡Mentira! ¡Mentira, lo juro! ¡Dejadme! ¡Mentira, lo juro! ¡Dejadme! ¿Entonces tú, tía, eres la única que viste a papá vivo? No. No. Luis debió verlo más tarde y más de cerca. ¿Por qué tenía que haber subido yo a la habitación del señor? ¡Qué caruña! Marcel y esta chica se conocen desde hace cinco años. Cinco años de noviazgo, de fines de semana clandestinos. Cuando este envío no quedó aquí libre el puesto de criada, ella se hizo contratar. Sí. Que es lo que llamamos instalación a domicilio. Sería mejor que se metiera usted en su asunto. Luis, ¿qué tiene que decir a lo que acaba de escuchar? Nosotros, porque nosotros, nosotros nos gustábamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡El realizador de mayo ha explotado! ¡Se había apagado la luz, he ido a encenderla y ha explotado todo, todo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Más aquí! ¡Ay, los títulos! Mi dinero Mi Pate Eres una egoísta, una ladrona, una asquerosa, una asesina Mi dinero, mi dinero. Pero, pero, pero si esto no vale para nada. Si lo puedes tirar. ¿Dónde has guardado el dinero? ¿Y lo no hice de oro de papá? No tenéis vergüenza. Hace dos horas que no se escucha una palabra sensata en esta casa. ¡Ay, por Dios! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de madre! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, te dije que tenía que estar aquí! ¡Tenía que hablar! ¿Qué pasa? ¡No sé cómo! ¡No estoy... ¡Ay! ¡Y está muerta! ¡No, no, no! Ahora estoy segura de que no ha sido ella. ¿Pero segura de qué? De que no ha sido ella la asesina. ¡Ay, claro! ¡Se la mató! ¡Ay! ¡Ay! No, no, no. No, no, no. Vamos, vamos. Mamá, vente conmigo. Ay, vámonos. Venga, amigo. No me va a dar la gracia. Gracias, ¿por qué? Por mantener la boca cerrada. Usted tiene un amante. Esa es su última ocurrencia. No, la primera. Lo sé desde hace mucho tiempo. Y si tengo un amante, ¿en qué cambia todo? En nada. El deseo en un hombre no es más que un vicio que se cultiva, ¿no crees? Ay, si las mujeres quisieran, dominarían el mundo. Porque nosotras creemos que lo dominamos. Pero no es así. Los hombres nos dejan que nos lo creamos. No, tanto daño le han hecho los hombres. Sí. También Marcel. Sobre todo Marcel. Ay, el daño causado por otros hombres me da igual. Lo he devuelto y punto. Pero el único pariente que me quedaba era mi hermano. Y cuando vine aquí, se portó como un cobarde. Le di miedo. Fue demasiado para él. Me cerró la puerta en las narices. Abandonado mi suerte. Eso no lo olvidaré jamás. Y para vengarme, le obligué a que me abriera la puerta. Que me diera dinero. Y me escuchó bien. Si no me das ese dinero, te mato. Cuando se tiene un hermano en apuro y no se le ofrece ayuda, eso se paga. Ay, sí, sí, qué mentido. No me negó el dinero. Me dio un sobre azul con 500.000 francos, pero ya no lo tengo. Se lo di al hombre al que amo. Un sobre azul como este. Sí, qué le pasa. Y el hombre que ama. Está muy pálida. Ese es el sobre. ¿Quién es su amante? Es imposible. Y ya empalmados. ¿Ya? ¿Ni ya? Y ese es mi dinero. Y mi ya. Esto es imposible. Usted lo ha echado todo a perder. ¡Ay, qué tardó que no tengo agua! ¡Qué tardía, ¿qué haces? ¡Uf! Fuera, fuera. La escalera. Sí va a jodir un hijo de la escalera. Es imposible de saltar el muro. No hay manera. ¿Tan de bien recuerdas el túnel que hicieron los perros allí bajando hacia el arroyo? Estará. Debe estar. Voy a ver si puedo saltar. Pues si puede salir, salir mejor. ¿Pero querrá salir ella? Yo ya no me fío de nadie. La vigilaré desde la ventana de aquí. No os mováis. No os mováis. Escuchad. En el asesinato de Marcela hay algo extraño. ¿Por qué una muerte tan espantosa? Con un cuchillo. Cuando que podían haberle matado tranquilamente. Sin riesgo. Sin peligro. Pues no. Yo creo que el asesino debía estar en la habitación por casualidad. Y ha actuado rápido y como ha podido. ¿Hemos estado viendo a Marcela regularmente? Bueno. Todas excepto una, ¿eh? La... La... Susón. Susón. Un ataque de rabia contra su padre. ¿Entonces ha sido Susón? Cuando se es madre soltera se escapa de todo. Imposible que no podemos entrar por el túnel de los perros porque han puesto alambre de espino. ¿Y vosotras qué? ¿Habéis encontrado algo? Sí. La caja de veneno para las ratas. La he encontrado en tu armario. Tú has encontrado la caja. Yo no. Cada vez que te miro te veo cara de diablo. Pero te voy a decir lo que he descubierto. He encontrado un trozo de tu pijama en el alambre de espino. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Que mi descubrimiento vale más que el tuyo. ¡Ay, usted no es consciente! ¿Por qué se levanta? Tenía que estar aquí. Tenía que estar aquí. Yo tenía que hablar. Tengo que hablar. ¡Date de mi niña! Ven. Que vengan todas. Que vengan todas. ¡Luis! ¡Anne! ¡Chanel! Lo sabes todo, ¿no, Marín? Has visto a papá detrás de su ventana. Sí. ¿Me podés explicar qué es todo este misterio? Bueno, escuchadme. Este es un bonito cuento de Navidad. Había una vez un hombre valiente, rodeado de sus diez mujeres. Él luchaba y luchaba, pero ellas eran más fuertes. Ayer por la noche, este pobre hombre se acostó, aún más cansado, más engañado y más arruinado que el día anterior. Entonces comienza la ronda de sus diez mujeres. Pero su hija Katherine, escena primera, su suegra, a la que había cogido en su casa, le niega sus títulos. Un simple gesto de generosidad puede salvar a este hombre, pero la vieja es sabada. A las diez y media, escena segunda, Agustín, la víbora, viene a cortejar a su cuñado y a escupir su último chingue. La tía no mata a papá, solo la espia un poco más. A las once, su mujer le comunica que quiere dejarle. Se va con el hombre, que ha arruinado a su marido. A las once y media, Luis hace su entrada de vampiresa. Pobre idiota, vulgar y codiciosa. Poco después, aparece el pie al rey. Viene al dengar la vaca, quinientos mil francos. Un buen pellizco, pero los billetes no llegan muy lejos. Aunque esto es otra historia. En fin, como colofón, su son llega clandestinamente de Londres. Viene a confesarle que está embarazada. Después de esto, buenas noches. ¿Quién va entonces a visitarlo? ¡Vosotras! ¡Me estáis escuchando! Vosotras, ¿me habéis oído? Solo quedó Katherine. Yo estaba llorando. Y es terrible que una hija vea llorar a su madre. Pensé, ¡qué bien se debe estar muerto! Me dio mucha pena. Sus ojos grandes, abiertos, llenos de lágrimas. Me imploraban piedad. Entonces tuve una idea. La idea de liberarlo. Cáceres, ¿has sido tú quién? ¿Quién ha matado a papá? ¿Quién habla de matar? Papá nunca ha estado muerto. Está vivo detrás de esa puerta. Y ha estado escuchando sin perder detalle desde esta mañana todo lo que habéis dicho. Y ahora, libre de todas vosotras, espera para irnos lejos, muy lejos, los dos, para salir de este nido de víboras. Ahora, se ha vencido vosotras que lo habéis matado. ¡Gracias! 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 que se han aprendido el texto, se han aprendido los movimientos, se han aprendido todo lo que son ellas. Yo sin ella no puedo hacer nada, es que eso es de cajón. Y yo quiero agradecer a todos los que han participado en toda esta aventura, porque ha sido un poco locura, a María del Mar, una amiga mía que ha venido en los últimos días a salvarnos. Y una vez más bienvenido al hogar de mayores por darle la oportunidad de trabajar con ellas. Y muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos